El Golf es una de las señas de identidad más importantes de Biarritz, donde se encuentran algunos de los campos más famosos de Europa. Aquí encontramos el campo más antiguo de la Europa continental, incrustado en el centro de la ciudad, y uno de los campos de iniciación más importantes. Se trata del campo dirigido por Philippe Mendibourou, padre de la que fuera campeona de Europa y Francia de golf. En este campo podréis recibir vuestro primer cursillo de golf en un marco paisajístico incomparable. Hoy he venido hasta Biarritz para hablaros de golf. Hombre, la verdad es que no sé demasiado, así es que voy a dar un curso intensivo. Bueno, ya veis, como arranque no está nada mal, ¿no? Sonia, stop. La primera lección, el swing. El swing es todo el movimiento que se hace desde que se levanta el palo hasta que se vuelve a recuperar la posición inicial tras haber golpeado la pelota. Sonia, la deuxième lección, el birdie. Hacer un birdie consiste en meter la pelota en el hoyo con un golpe menos del par asignado. Sonia, la troisième lección, la chuleta. El divo que tu as enlevé, il faut le remettre. Esto es más complicado de lo que pensaba, ¿eh? A colocarla en su sitio. Con un e. El zum Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ninja, la última lección, el volumen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zame unhabitudeame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video